La directora provincial del Ministerio de la Mujer, Albania Peña, indicó que los casos de violencia hacia la mujer han aumentado de manera significativa en el municipio de Salcedo. Es decir, que en Salcedo se ha incrementado la violencia, tanto contra la mujer como contra los niños y adolescentes. Si yo te doy a ti un récord de todas las mujeres que están en casa de acogida, que son rescatadas por nosotras, la mayoría tú las vas a encontrar de Salcedo, aunque tengo de Villarriba, de Castillo y las zonas aledañas. Es decir, que ya en varias ocasiones he hablado con algunas autoridades de Salcedo y les he dicho que hay que ponerse, hay que hacer un programa, hay que buscar una forma de que cese la violencia en Salcedo, porque lo que estamos mirando es que la persona, los hombres de Salcedo, son sumamente agresivos, porque es para matar. Y tú sabes que en este año ya han matado como cinco mujeres con su niño en Salcedo. El caso de ayer, tengo conocimiento de que mientras la abuela fue a la fiscalía a poner la querella de que el ex marido estaba amenazando a la muchacha, cuando ella regresó, entonces lo que hizo fue que encontró ese desastre, ese asesinato. Pero luego yo les voy a mostrar a ustedes las evidencias que yo tengo aquí. Yo tengo un forde de personas de Salcedo, de que cuando están en peligro, inclusive algunas veces nosotros llegamos a las nueve y a las diez de la noche de rescatar familias de Salcedo. Mujeres que están en peligro de muerte. Y yo lo que quiero es que quede esto en la conciencia de los hombres, de la sociedad. O sea, nosotras trazamos la pauta, nosotras le damos la orientación, le damos la asistencia legal y lo técnico a la persona. Pero si los hombres no tienen en su mente el respeto de la vida humana, el respeto de sus compañeros, el respeto de la mujer, que ellos nacieron de una mujer, el respeto de la mujer que le dio la vida a sus hijos, no podemos hacer nada, porque ni la procuraduría, ni nosotras podemos tener un policía detrás de cada mujer. Y el ser humano, el hombre, tiene muchísimas características y las demuestran en diferentes formas. ¿Tú ves? Entonces, hay una alerta que yo le hago a la población de que cuando ven cualquier situación, cualquier manifestación de violencia, de estrés, de cualquiera de estas situaciones, que pongan ojo, que denuncien, que se acerquen a esa persona, que vayan a la fiscalía, que vayan a la unidad contra la prevención de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, que está frente al comedor económico, porque hay que buscar una forma. NTN, Ida Almis Arias.